¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, hola a todos. Vamos a ir empezando ya. Vale, bueno, bienvenidos a esta charla. Sin más voy a ir bastante rápido, porque va a venir un poco justo. Bueno, lo primero a presentarme, obviamente, soy Ines de Asim, trabajo en GFT y, bueno, me gustan muchas cosas. Quizás gracias, de Vox, Cloud, Big Data, Blue Chain. Y, bueno, tenéis un poco mis datos de contacto, pues os interesa preguntarme alguna cosa que se quede pendiente en esta charla de todo lo que veamos. Luego, si no, al final lo volveré a poner por si os quedaba pendiente de preguntar. Entonces, lo que vamos a ver, este es un poco el esquema. Primero, un poco de About, de GFT, porque trabajo ahí, de qué cosa estamos haciendo, porque viene el tema con lo de Blockchain. Luego, un intro de qué es Cloud Computing, por si alguien no sabe lo que es el Cloud, que se sitúe en lo que vamos a ver luego. Luego, como no, que es Blockchain, pero me viene genial la presentación del compañero de antes, que es porque parto ya de un poco de conocimiento, porque nos vamos a basar en Ethereum, entonces es justo la continuación de donde lo ha dejado él. Y luego, pues os presentaré el escenario de la demo que voy a montar, y ya haremos demo, que realmente espero que sea más o menos la mitad de la charla, y bastante justo de tiempo me va a venir, pero bueno, y bueno, las preguntas que hay en tiempo, y si no, pues os digo, me podéis mandar algún correo, o Twitter, o luego echamos un café y lo hablamos, lo que queráis. Vale, entonces, GFT es una consultora que principalmente los clientes son sobre todo bancos y aseguradoras. Banco, ya veis que, bueno, un poco de los principales que existen, trabajamos con ellos, y empezó siendo pequeñita, pero realmente ahora está por todo el mundo, y por si no lo sabéis, aquí en Valencia hay una oficina de GFT, yo en concreto la de Zaragoza, pero bueno, o sea, es esta la posibilidad, si queréis, si os gusta esto, de veniros, porque ahora mismo hay muchas ofertas. En cosas en las que nos focalizamos, en sí, somos consultora, pero un poco molona, o sea, intentamos que si el cliente pide hacer algo viejo, pues vale, pero en principio intentamos comenzar de ir aceptando las nuevas tecnologías, de Gobs, Cloud, ahora Blockchain también, tenemos proyectos reales con Blockchain, hemos empezado alguno ya, entonces, bueno, que lo sepáis. Y bueno, también un poco, tal es el punto de que nos importa esto, porque también tenemos laboratorios de banca digital por todo el mundo, bueno, por todo el mundo, ahora creo que hay unos cuatro por todo el mundo, uno está aquí en España, en San Cubat, bueno, pues un poco, pues ya son unas cosas tangibles, o sea, todos todos pagos con el FCE, no sé qué, pues montamos ahí un poco el chiringuito y se puede ver en la realidad cómo sería. Y ahora sí, soltada la parte de intro, de por qué estoy aquí, empezamos con el turrón, ¿vale? Flash Computing, hay alguno que no sabe lo que es, pueden entrar más o menos en detalle o no, ¿todos lo sabéis? Ah, pues genial, estoy la rápida. Bueno, por si alguien me ha levantado la mano, le ha dado un poco de grunza, el Cloud, a mí me gusta mucho definirlo como, es el ordenador de otro, simplemente, no tiene mayor misterio, solo que ese otro va a ser, pues, un grande, va a ser Google, va a ser Microsoft, va a ser Amazon, simplemente eso, y según cómo nos atemos a ellos, tenemos un distinto nivel de responsabilidad, bueno, IaaS, infraestructura como servicio, plataforma o software. Y esa responsabilidad, pues, se limita a si nos dan solo el hierro, o nos dan el hierro más o sea operativo, o si hierro más operativo, más alguna aplicación por encima. Todos tendréis GMI, GMI sería la estructura de SaaS, ¿de acuerdo? En la que estás delegando toda la responsabilidad en el provider. Entonces, en la línea de hoy, ¿cuáles son los principales? Los que os decía, también un poco he puesto a Blooming, por la parte que tiene con Watson y inteligencia artificial, pero realmente son estos tres los que lo petan ahora mismo. Y, bueno, ventaja, si me decís que lo conocéis, pues, ya las sabréis, obviamente, pero que es un aumento rápido de infraestructura, Autodesk, Autodesk, tiene seguridad, seguridad, tú no te montas un data center con vallas en tu casa, entonces, pues, aquí ya la alquilas y ya tienes toda esa seguridad que la estás alquilando. Disponibilidad, etcétera. Pero, bueno, también tienes desventajas. Estás más expuesto, a priori. O sea, tu casa la conoces tú y alguien que se lo hayas contado, pero, en general, en un cloud, pues, se sabe qué IPs tienen, se hacen barridos esas IPs, a ver que se ha dejado la puerta abierta, tienes que tener la seguridad bastante presente, ¿de acuerdo? Vale. No entro más en cloud. Luego, si me preguntáis, esto era un poco por situar, ya nos metemos en blockchain. En blockchain, retomando el hilo de tu compañero antes, esta es un poco la foto general de lo que ha pasado desde su inicio. Antes, realmente, de que parte de Satoshi, ya había empezado blockchain, porque eran los movimientos cypherpunk, incluso por los 70 y 80, empezaban ya, que empezaban con la criptografía. Básicamente, el gran hermano nos les gustaba y creían que la criptografía podía liberar a la gente de este control. Eso al final me dudó, en ese paper, y, bueno, pues ya es la historia que os he ido contando de Bitcoin de ese entonces. Fueron saliendo distintas monedas aquí, en disclaimer de todo ese tipo de charlas, aunque se nombren monedas, no soy ningún consultor comercial, no se va a decir invertir aquí ni nada, sino que esto está focalizado en la tecnología de debajo. ¿Por qué? Porque las tecnologías, las nuevas monedas que salen, por lo general, no es que suelen ser una nueva moneda, sino que, además, para distinguirse en mente una tecnología nueva. Entonces, va un poco parejo lo que es la parte de inversión con la parte de tecnología, que es la que nos interesa. Entonces, bueno, veis ahí, 2012 Ripple, el caos que pasó con Bitcoin, y cuando ya cambié un poco el tema a lo que es el día de hoy, fue en 2015 con Ethereum, porque Ethereum, como os he comentado antes, cambia el paradigma, ya no es solo tener una criptomoneda, sino que ya puedes interactuar con ella, ya puedes hacer código, ya puedes programar, entonces, ambos informáticos, ya podemos jugar. ¿Vale? Y, bueno, ahora después lo situaré un poco más en otro aspecto donde se engloba todo esto, y, bueno, es que fue evolucionando para ir mejorando las características que tenían, y, como os decía, si quiere mejorar una característica, una tecnología nueva, puede ser capaz con una nueva moneda. Bueno, a partir de aquí, pues a ver qué nos depara el futuro. Entonces, hay que separar mucho lo que es blockchain de criptomonedas. Digamos que blockchain es la capa arquitectural de base y, luego ya, pues lo que esté por encima, pues es el uso que se le quiera dar a esa capa de arquitectura de tecnología, ¿vale? Esto ha evolucionado mucho, pues estos típicos lanes de tecnologías que hay, pues, bueno, hay de todo, desde cajeros, hasta frameworks de desarrollo, hasta monedas, bueno, esto está creciendo como la espuma, ¿vale? Esto, si buscáis landscape blockchain en Google, lo saldrán, de esto incluso más actualizados. Es el típico de cualquier tecnología. Entonces, es curioso porque esta foto la tomé hace unos meses y, más o menos, no he mirado ahora, pero creo que está parecido. Pero, bueno, esto va variando solo por darnos cuenta de que Bitcoin, pues, bueno, es el que originó todo, sigue existiendo, pero hay 1.500, 2.000 más, o sea, bueno, es impresionante lo que está saliendo. Y esto, respondiendo a una pregunta que salió antes, con lo del Tangle, de la Hashgraph y tal, realmente es esto, que es un nivel superior. Blockchain realmente es un subnivel. Es el que originó todo, pero con estas distintas versiones que van saliendo de un invento de hacerlo de otra forma, algunos inventaron hacerlo de otra forma, pero prescindiendo la cadena de bloques y haciendo otra cosa distinta, por ejemplo, los de Iota. Entonces, eso se inventaron en el Tangle. Vale, también tienes a los del Hashgraph que lo hacen de otra forma y ya no puedes decir que sea una cadena de bloques. Entonces, eso se inventó bajo nombre de Distributed Layer Technologies. Es lo que se ha venido como lo han botizado a todo esto. Entonces, bueno, con esto ya empezó a cambiar el tema, ya lo que es al punto empresarial, porque así como, por ejemplo, Ethereum, lo veis por aquí, es público, si permitías no encontrar, una empresa, salvo que quiera hacer algo en un público, es difícil que la use. Entonces, que eres interés a las empresas, es privacidad. Privacidad, poder controlar algo, pero tampoco es un control excesivo porque si no te cargas la tecnología de base, sino que anuncia como un número permisionado en el que sea un consorcio que se ponga de acuerdo, no sé, 200 empresas que entre sí no se fían, pero saben que ese es el consorcio y se mantiene una blockchain entre ellos. Entonces, esto empezaron a, se dieron cuenta la gente que esto se necesitaba y es cuando salieron otro tipo de DLTs, pues bueno, Carrano, Multichain, Corda, Hyperledger, Hyperledger está tirándola muy fuerte, esto por ejemplo no tiene moneda, es solo tecnología, pero esto es una línea empresarial, bueno, pues hay bastante en este sentido. Entonces, Ethereum, volviendo a él, se parece mucho a lo que era Bitcoin, su creado, bueno, ves un poco línea a línea las diferencias, 2015, 2008, el creador de Ethereum sí que se conoce es Vitalik Buterin, en la siguiente tengo una foto suya, empezó como si fuera una ICO, los tiempos de bloques son menores, también, bueno, equivalencias ya de lo que hay, también usa Proof of Work, pero esto también se ha comentado un poco antes, es el primer algoritmo de consenso que se inventó con el blockchain y con el Bitcoin, pero, ahora está en el modo de Proof of Stake porque es un poco como la solución a que no consuman tanto, y por ejemplo, Ethereum está en fase de test ya está mirando de usar Proof of Stake y está a punto de en la mainnet soltarlo, y muchas otras también, pero no solo hay estos dos, hay Proof of Importance, Proof of Existence, Proof of X, o sea, hay unos 25 o 30 y si no no, no es que se vayan inventando, son distintas soluciones de resolver un problema, entonces, pues bueno, el tiempo dirá cuál es la mejor, ya sabéis, o sea, VWX y S Beta la mejor tampoco tiene por qué triunfar, bueno, pues el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Entonces, el Ethereum realmente lo escuché ahora mucho por esto, pero también su historia ha ido avanzando desde hace años, y bueno, tuve ahí en 2016 su, se caído todo por el, lo hackearon básicamente, y es porque ahora veremos que tenemos los smart contracts, tenemos código, y que levante la mano que no ha tenido un bug en el programa, pues, bueno, pues tuvieron un bug, un bug muy gordo que costó mucho dinero realmente, por lo que provocó. Este precio está desfasado, que lastima, pero bueno, entonces, un poco más en profundidad para que entendáis lo que vamos a montar luego, el Ethereum se ejecuta en la Ethereum Virtual Machine, es un concepto parecido a la Java Virtual Machine, es una máquina virtual, pues, no la de Linux que te levante, sino bueno, es para ejecución a nivel de bytecode, que va a conseguir también un consenso a través del Proof of Work, y que bueno, pues también, pues tiene los wallets, ¿vale? Para desarrollo, ¿qué se usa principalmente? Bueno, estos smart contracts están hechos en el lenguaje, que se inventaron ellos también, que es Solidity, y luego veremos la pinta que tiene, pero es, tú lo ves, y te parece un Javascript, Java, más o menos, ¿vale? Y claro, todo código que haces, vas a usar un IDE para desarrollarlo, el principal, no sé si hay algún lugar y dos o tres más, tampoco han hecho, es Remix, que es un IDE online, lo usaremos, es una maravilla, realmente, y bueno, entonces una vez que has hecho el smart contract y lo has desarrollado, lo deployas en la blockchain, vale, entonces, estos nuevos, bueno, van a tener clientes para conectarte a ellos, entonces, en concreto, el que vamos a usar luego es el de Geth, que es una implementación de clientes de Cedium hecha en Go, pero creo que hay unas 7, 8 y es más, un poco, bueno, cada maestría que tienes un librillo, pues el que lo quiera, también basados en Cloud, están los de Infura, pues que, bueno, no te quites ni un tamaño local, sino que lo haces en Cloud, vale, también tienes otras versiones, más simplificadas, o con distintas funcionalidades, Metamask, lo vamos a usar luego, es una extensión de navegador, o también lo puedes hacer, que es instalable, NIST, y que también tiene otras cosas extra, porque ya es instalable, pues es, bueno, es más tocho, vale, no es tan liviano como el otro, vale, entonces, ¿cuál es el chiringuito que voy a montar? Nuestro ordenador es un Windows, entonces, me he levantado una máquina virtual, que he provisionado con infraestructura como código compáter, y lo voy a levantar con Vagrant, y dentro va a llevar un cliente de Ethereum, el web, también, te va a llevar Docker, para levantar un contenedor de Jupyter, que me va a proporcionar un notebook, sobre el que tengo las órdenes que voy a ejecutar, y también está instalado, el SDK de Google Cloud, para poderlas ejecutar desde el notebook. Esto es un poco porno-tecnología, vale, o sea, yo era, por amor al arte, de intentar a ver qué más cosas podía usar. ¿Y en el Cloud, qué va a ver? Vale, el Cloud que he elegido es Google Cloud, más que nada, porque quería deprimir a la zona de un contenedor, y en Google Cloud tienes Kubernetes, lo inventaron ellos, lo tienes como servicio nativo desde el Cloud, y venía bien. Entonces, hago un mini-cluster de una máquina y deproye ahí el contenedor. Y, bueno, pues, vamos a pasar a la demo, esto es un poco todo lo que pretendo hacer, si no da tiempo, está un poco preparado ya algunas cosas, y, a ver si sale bien, vale. A ver, un momentín, que cambio la máquina virtual. Vale. esto es un notebook, si alguien no lo conocía, básicamente, bueno, veis, es a través del navegador que puedes ejecutar comandos o llevar un notebook, realmente, con tus notas de lo que vas haciendo. Entonces, ha habido algunas cosas que ya he hecho antes porque cuestan cinco minutos en Cloud, ya sabéis, el cruce rápido, pero tampoco hace maravillas, entonces, bueno, para no perder tiempo, os iré diciendo que es lo que había ido levantando. ¿Esto cómo empezaría? Empezaría, os he dicho que quiero deployar un contenedor, pues, con un Dockerfile, de lo que vas a hacer. Entonces, ese Dockerfile, básicamente, lleva una instalación de Dbz, a pelo. Luego, le copio algunos ficheros de configuración de CDs, que en concreto, el más importante es el genesis.json, luego os enseñaré, bueno, os enseñaré la pinta que tiene, realmente. ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ya veis la complejidad que tiene configurado un nuevo de Ethereum. O sea, es esto. Se puede hacer más difícil, pero bueno, hay zonas críticas que se tenen en cuenta que es como el identificador de la red, porque esto es porque nos queremos hacer una red privada de Ethereum. Privada que no permisionaba. O sea, no estamos montando nosotros, pero va a ser pública al resto de la gente y si tuviera el mismo JSON se podría unir. Coinbase, igual suena el nombre, viene de aquí. Viene de que es un parámetro que se usa en Ethereum porque es donde cuando levantas el nombre y se pone a minar, lo que ganas de ese minado a qué cuenta va a ir. Pues va a ir aquí. Ahora que te pones cuando lo estás configurando. Y nada más importante la dificultad de lo que comentaba el no ser los ceros va aquí. Que estoy montando las privadas en una máquina virtual de 4 gigas. No le he puesto mucha complejidad. Le he puesto la línea posible para que mire toda la leche. Vale. Entonces sería eso y bueno, ya luego es poner los puertos necesarios que los principales para esto se necesitan estos tres, bueno, realmente estos dos, 30.303 que será para unir los distintos nodos entre sí y el 81.45 que es el puerto de RPC que es básicamente para interactuar con la red desde ya en la aplicación que montaré luego. Y bueno, y un 80 para ver la aplicación web. No es porque sea directamente de Ethereum. Entonces con eso haríamos el build del contenedor, lo tabiaríamos y lo pulsearíamos a Word Cloud. Lo he usado como registry porque, bueno, es lógico si volvemos a ver el Kubernetes ahí, pues eso es un registry y así ya se transmite directamente. Esto es lo que ya he hecho, pues si no se que dos gigas aquí estaremos viendo la pantalla un ratito. Y el cluster también lo he creado. Vía comandos con Google Cloud se hace tal que así, o sea, tú pones gcloud container y pues el nombre del cluster, la zona donde lo vas a crear, en este caso en Europa, la máquina he cogido una pequeñita, no me ha gastado mucho, ¿vale? Para la luna, una G1 Smart, pero realmente para esto va a que se las pela, me hace falta mucho más. Y bueno, los permisos que le voy a dar al cluster y poco más, ¿vale? Entonces, voy a comprobar que, un momentito, vale, que lo tenga levantado de antes, si no salí de internet, vale, bien, tenemos un nodo de Kubernetes y esto sí que lo he hecho antes también, bueno, ¿cómo sueltas un nodo en Kubernetes? Pues con un llame de configuración de lo que vas a soltar dentro, el que he usado tiene esta pinta, no es más largo, otra vez, los puertos que necesitas, la clave es aquí, la imagen que se va a usar, pues bien, está en el gcr.io, que es la ruta el registry de Google y el contenedor que he subido, esto ya lo he hecho también, entonces, voy a comprobarlo, que yo lo siga tenido, vale, aquí está, y, a ver que tenga, que siga teniendo los puts, también, sí, vale, vale, los puertos en Kubernetes, y, bueno, también en el caso de Google, es un poco particular, he usado un lag balancer para exponer los puertos, también podría haber usado un node port, pero bueno, por simplicidad de copiar y crear los comandos, porque cuando creas un lag balancer de Kubernetes en Google Cloud, Google te autoañade las reglas de firewall, si fuera con node port lo tienes que hacer aparte, entonces, pues bueno, para hacerlo rápido es más interesante, luego, los pods, este es el que está en la ejecución, entonces, vamos a entrar dentro para tocar, cacharrear un poco, vale, entonces, me copio su idea, y desde local, bueno, esta es otra pilula, esto es Portainers, ¿lo conocéis? Es un manage de contenedores, es como hacer el Docker PS por consola, pero más chulo a través de una interfaz web, entonces, bueno, te permite entrar adentro del contenedor, entonces, ahora mismo, estoy dentro de un contenedor que está levantado en Kubernetes en Google Cloud, con lo que voy a pegar, vale, pues he cambiado la ruta, ahora estamos en el contenedor de Google Cloud, y entonces, esto lo podría haber hecho también por provisionamiento, pero es porque, veis la cuenta que tiene hacer lo interactivo, de instalar un index, este en principio va rapidito, porque no se está trabajando en esta wifi, sino que está usando la red de Google, está en Google Cloud, lo que está descargando aquí, y esto lo estamos viendo como si fuera un visor, y ahora está a punto de terminar, un poquitín, ya está, vale, dejamos levantado el index, ¿el index lo conocéis? ¿sí? vale, es más solamente un servidor web, sirve también para hacer proxy, proxy inverso, muchas cosas guays, pero bueno, para el caso que queremos es poner una web app, era bastante sencillito, como vemos que está levantado, vale, perfecto, hemos hecho un curl, veis el jefe htmd, pues la típica página que os pone en mis cuando lo levantas, pero bueno, por confirmarlo, le pedimos a Kubernetes que nos diga la IP externa de lo que he montado, y si accedemos al 8080, que es el que está expuesto, vale, ya tenemos el index de la entrada en Google Cloud, muy bien, entonces, nos pasamos a la parte de la local de Ethereum, ¿vale? y luego juntaremos las dos, el Ethereum local, en un Linux, si esto lo aparta así, en esas tres líneas, en esta como paquete, pues se puede instalar, entonces ahora, si ejecutamos el index, que es lo que nos hemos instalado, tenemos un número de Ethereum que, por defecto, se está conectando a la mainnet, uy, lo veis un poco más, ¿verdad? con el fondo negro, bueno, creo que es un poco lo que os diga, y sigue tantas mocosas, vale, se está conectando a la mainnet, o sea, realmente, esto ahora mismo está empezando a minar, ya está minando a serio, ¿no? ¿sóper ricos? No, es una máquina virtual de 4 gigas, si está fijando una cosa nueva que acaba de empezar, igual minábamos algo aquí, nos vamos a comer los mocos, o sea, no vamos a sacar nada, pero realmente, esto sirve para ver, si ya lo he empezado a hacer, que creo que sí, por lo que está saliendo en el log, si nos conectamos a su terminal de administración, que es tal que así, o sea, es un terminal que acepta Javascript, o sea, ahora ponemos 2 más 2, 4, o sea, no lo veis, bueno, sale 4, en rojo, vale, entonces, si esto tiene comandos propios de administración, si hacemos una green peers, veis que aparece, jolín, no se ve nada, aquí, en fin, un poquito más, ¿no? ¿el perfil? no sé dónde, ¿dónde? ¿dónde? nada, ¿no? ¿dónde está el edificio? ¿dónde está el edificio? eso se lo voy contando, tampoco, bueno, ¿mejor? no, ¿sí? ¿verdad? ahora sí, ahora sí, gracias, gracias, vale, bueno, ahora sí que lo veo mejor, vale, bueno, lo que os comentaba era de los peers, bueno, ya sabéis, el peer-to-peer que hablábamos antes, ostras, ¿se nos ha conectado alguien? bueno, nos hemos conectado a un nuevo, ¿os suena este P? a mí tampoco, a lo mejor a un sí o sí, bueno, entonces, lo que os digo, estamos intentando copiarnos la parte de la blockchain para intentar hacer el minado, entonces, vale, esto es lo que, esto no nos interesa, no vamos a hacer nada aquí, salimos de este terminal, cerramos, y vamos a recitar un poco, para ahora sí, inventarnos nuestro entorno, privado, vale, hemos borrado todos los ficheros generados, y ahora vamos a configurar, nuestro Ethereum, con el GMSS JSON, que os comentaba antes, veis que estoy lanzando ahí arriba, bueno, lo he configurado, básicamente, todos los parámetros de dificultad, etcétera, lo ha seteado en, para el modo que vamos a levantar, entonces, vamos a crear, una cuenta inicial, vale, con password, password, muy original, esto podéis copiarlo si queréis, esto se va a destruir, cuando termine la charla, y además es local, no hay ningún riesgo, vale, donde veis que, si preguntamos a vez, qué cuentas tiene, pues tiene una cuenta, esto realmente es un wallet, o sea, con clave pública privada, pues bueno, ahí tenemos uno, entonces, ahora no, vamos a levantar, el servidor, pero con la particularidad, de que ya lo estoy levantando, minando, pero minando en mi red privada, vale, con lo cual, en cuanto empiece a minar, ya ves que ya está minando, y ya toda la hostia, y es que sale el pico, porque obviamente, la dificultad que le he puesto, era nula, entonces, también nos conectamos, a la terminal de administración, otra vez, y creamos, ahora otra vez, otra cuenta, pero de forma interactiva, un personal new account, password, password, vale, lo avistamos, un poquito, es un poquito, porque podemos interactuar, desde la consola administrativa, desde el foro, el senador ejecutado, bueno, ahora mismo tenemos dos cuentas, y esto, sí, que es muy importante, es hacer un log, que básicamente, es desbloquear la cuenta, con el password, que le has puesto, si las bloqueas, entonces ya puedes hacer cosas con ella, puedes transferirla, puedes meterle dinero, bueno, dinero, es cero, es lo que le meterías, vale, y entonces ahora, vamos a usar metamask, metamask, como os decía, es un plugin de navegador, en este caso, suele es Firefox, y aquí no entra, menos mal que lo tenéis instalado, vale, entonces lo he instalado tan casi, esto es por defecto, en la primera instalación, entonces, bueno, ya sabéis, aceptar condiciones, y todo que sí, muy bonito, lo aceptamos, y nos pide un password, que creemos un password, para el wallet inicial, que nos está creando, las redes de la hora es clave, que si te encuentro nada de dinero, sí, lo que os digo, pero esto es un entorno privado, entonces, no tiene sentido, más que nada, porque sí, lo he creado, lo he creado en la mini, en la mini network, pero, obviamente aquí, el saldo es cero, pero, lo voy a usar para conectarme, a mi localhost, 8545, puerto de RPC, si funciona la red, vale, donde ahora mismo, la cuenta que tengo inicial, tiene cero de ceriums, lógicamente, la acabamos de crear, vale, entonces, vale, perdón, ah, vale, sí, estábamos fuera, teníamos que salir, vale, esto es donde estábamos antes, que tenemos las dos cuentas, ahora lo que vamos a hacer, es copiarnos, la que tenemos, la que nos ha creado, Metamask, la vamos a importar, a nuestro nodo local, para poder interactuar con ella, entonces, nos vamos a Metamask, si se abre, vale, exportamos la private key, ponemos el password, de nuestro wallet, vale, copiamos, copiamos, la private key, la pegamos, y hacemos un import, usamos el comando import, donde otra vez nos pide el password, bueno, lo estamos poniendo realmente, y no sé si lo ha puesto bien, sí, sí, ha puesto bien, vale, y entonces ahora, si listamos, otra vez, las cuentas que hay, tenemos tres, tenemos la que hemos creado, la forma interactiva, y también la que hemos exportado, desde Metamask, vale, entonces, nos vamos a contar, bueno, esto era lista, para dar la cuenta, eso me lo voy a saltar, ahora lo que queremos, es mochear esto, con el nuevo que teníamos en Google antes, os acordáis que hemos dejado levantado el contenedor, lo vamos a añadir como peer, entonces, esta termina administrativa, que voy a lanzar aquí, la voy a lanzar sobre el contenedor de Google, básicamente, se llama cliente de Google, con la ruta donde está, vale, entonces, una vez que ya la tenemos abierta, el comando de admin punto, bueno, realmente admin, te saca todo el churro de lo que tienes, como una especie de JSON, de lo que puedes obtener de información, y llamando a admininfo punto, en ADE, es justo lo que queremos, se ve, bueno, no lo veis porque esto es todavía fondo negro, tranquilos, que esto era lo último, lo único que voy a usar, ahora lo veréis cuando lo copié, un momentito, lo selecciono, y luego lo veréis en el fondo blanco, vale, esto lo ejecuto porque es la IP externa, que me la recuerde, vale, y este churro es el que he estado copiando, en otra ventana, el enode, el cual es un churro enorme, con un hash inmenso, en el que lo importante es al final, vais a aplicar C30303, es uno de los puertos que hemos puesto antes, y te pongo unos corchetes, que es para que pongas, la IP de ese nodo, que es la que está, con la que nos conectaremos desde local, entonces una vez que tenemos, ya en la cadena entera, en el nodo local, que me ha salido, de terminar administrativo, ¿dónde estás? aquí, vale, si lo hay en ellos, se lo traga, y si hacemos un admin.pears, me aparece un peer, pero, ojo, ¿qué es lo que me parece? 35.205, este IP sí que es la mía, este ya sí que la conozco, vale, entonces ahora mismo tenemos una red privada de cero, con una máquina virtual local, y otra en Google Cloud, esto es un poco abstracto, ¿verdad? Imaginemos esto, vale, para eso es este, los blog explorers, los blog explorers son aplicaciones web, que atacan a los puertos que están expuestos, y uno lo ve, es más bonito, entonces, también he preparado uno, un entiendo que ejecute el NPM y relevante, de esto hay muchos, o sea, si busquéis un GitHub, block explorer, y del que queráis, el Cero, un Bitcoin, pues bueno, hay muchos códigos ahí para copiártelos, y esto es tardando mucho, la red, sí que tengo red, bueno, ahora sí no entraremos, no es el momento, le dejamos que vaya a su duela, no nos hace falta para lo que vamos a hacer, entonces, vamos a jugar un poco con las transferencias, porque teníamos cero veces, y eso es un poco pobre, vale, entonces vamos a tener dinerito, bueno, dinero, Ester, otra vez, bueno, nos quedamos una cuenta, poco, pero la única que nos quedaba, por si lo somos luego, y aquí vamos a hacer una transferencia, una transferencia a través de la consola administrativa de Ethereum, básicamente, sin transacción, y de una dirección, a otra, que son más que, estoy enseñando las que ya tienen acceso, en predefinidas, entonces, si hacemos la transacción, porque si os fijáis, ya vamos un rato mirando, ya hemos generado veces, si miramos atrás nuestro wallet de Metamask, al que le hemos transferido, oh, a ver, espera, cambiamos, por refrescar un poco, a ver si se queda un poco pillado, otra vez, hay algún problema de conexión aquí, porque, vale, ya aparece un Ethereum, ¿lo veis? ostras, ¿significó? bueno, este es un Ethereum, y mi restribada local, que obviamente nadie va a soportar, y nadie me va a cambiar por dinero, ¿de acuerdo? entonces, ya con esto, siendo que tenemos ese Ethereum para gastar, podemos introducir los smart contracts, los smart contracts, Remix, ostras, no más tío, es que no entrabas a Remix, a ver si entra, lo dejamos abierto, y tú te has levantado, perfecto, podemos hablar de los que os decía, en el 8080, a ver, un block explorer, mirad, esto es ahora mismo lo que está pasando en la red de blockchain, todos estos son bloques que están mirando mi red privada, va toda leche, porque no tiene dificultad, entonces, estos son los hashes, bueno, ahora mismo, bueno, lo habéis un poco tarde, pero esa transacción que he hecho, quedaría reflejada aquí, o sea, entonces, pues bueno, estás viendo lo que pasa, y puedes trackearlo, ¿vale? es mejor, ahora es la interfaz que, que con los numeritos que estábamos viendo, entonces, en Smart Contract, voy a usar uno de votación, teóricamente podréis votar, al final de, entre 10 minutos, o 5, es así, tiene 43 líneas, ¿lo veis? no, más o menos, en el fondo, lo que os decía, es muy fácil de ver, o sea, si tenéis curiosidad, buscaos ejemplos de Smart Contract, y cuando accedéis a, ¿remix? ¿no entras? vale, pues aquí está, no puedo entrar a remix, esperad un momentito, bueno, si me desconecto, no puedo grabar, ¿no? ¿internet tienes? sí, pero ahí se ve que no les gusta que se entre, espera, si no, se activo una, pero si le desconectas, o sea, ¿internet tienes? porque el stream que escribíamos, sí, pero, ¿la máquina va a apagar una granja? no, bueno, vale, ¿te refieres que no lo he perdido? no, ostras, pues sí, pues entonces nada, mal vamos, bueno, pues esto, tiramos con la parte de creérnoslo, vale, bueno, pues entonces no vamos a poder deployar el contrato, y entonces no lo vamos a poder ver, bueno, tras menos como, más o menos lo ajusto de tiempo, ya nada, os explico más el smart contract, y así lo entendemos, vale, esto, bueno, lo voy a hacer a través de aquí, si no, para que lo veáis, sí, este igual sí que tendrá acceso, vale, vale, esto es Remix, es el leadenbine, que según entras, pues ya tienes un contrato por efecto de votación, el ballot, lo que había dentro de la máquina, pero esto no lo va a ver, sería que, aquí puedes elegir donde, donde conectarte para soltar ese contrato, entonces, elegiría un web3 provider, y bueno, esto no va a funcionar, porque el local 845 es dentro de la máquina virtual, entonces no lo puedo hacer, porque no se le ha ido la conectividad, entonces, una vez conectado, me aparecería el Ether que tengo en la cuenta, y, vale, y entonces, sí que puedes, bueno, hacer un nuevo fichero, en punto sol, y en compile, pues bueno, te lo va a compilar, obviamente, este no tiene errores, y entonces luego, lo deployarías, sobre la red a la que te has conectado, y entonces te daría, un identificador, de, un hash, de ese contrato, en el que luego, en una aplicación web, que es la que tenía pensada para esto, que básicamente es un hardware scripting HTML, HTML, ya la habéis visto, una tabla, no es más, que se cargaba de forma dinámica, con lo que cogía de la blockchain, la clave, de todo esto, de una aplicación web, es, aquí, en estas tres o cuatro líneas, este hash sería el del contrato, que hemos deployado, donde nos conectamos, donde está la red, el endpoint que tiene, y, aquí, todo este churro, realmente es un JSON, con la estructura que tiene el contrato, o sea, es básicamente, qué campos tiene, y de qué formato son, un string, un número, o no sé qué, para que así te dé, un objeto, con el que puedas interactuar, ¿de acuerdo? Un mapeo. Y, y, vale, pues bueno, me da pena, que no vamos a poderlo ver, pero ahora, soy una conectividad un poco amable, entonces, bueno, esto sería todo, como se hacen un poco, las aplicaciones a partir de ahí, vas creciendo, o sea, ya, esto ha crecido mucho, esto es un HTML y Javascript, pero también han surgido frameworks, tienes Truffle, Embark, para aplicaciones Angular, que toda esta gestión te la simplifican, y ya lo pones en un property, y ellos nos encapsulan todo, y ya es una librería, vamos, o sea, está creciendo muchísimo, y ya no hablemos de la parte de las redes permisionadas, donde eso es lo que de verdad, se está ganando dinero a nivel empresarial, porque es donde se hacen los proyectos, entonces, bueno, si tenéis alguna duda, este es el momento, de todo lo que he dicho. Sí, tenemos cinco minutos para preguntas únicamente, ¿vale? Gracias por, por explicar algo, bueno, gracias por, enseñar algo en, en la práctica, porque, como has dicho, es como, vale, antes hemos visto, un poco abstracto, un poco abstracto, y ahora esto hemos visto en la práctica, pero para mí, mi duda con esto es, vale, y si yo quiero ir por ahí, tú, ¿qué camino recomendarías, para formarse, y llegar al punto de ser capaz, de hacer aplicaciones como esta? Vale, un primer punto sería, bueno, elegir, de, en qué oloz tenemos a trabajar, obviamente, la más extendida ahora, os he enseñado de Serium, con el Serium, la parte de mi sonada sería Quorum, que son unos del JP y Morgan, un banco, que aforquea de Serium, y le añade la parte de la transmisión, le añade la parte de la transmisión, y está en Big Hub, o sea, JP y Morgan tiene un Big Hub, entonces, si eliges eso, obviamente, aprender a programar en Solidity, de eso sí que ahora buscas, si hay un montón de cursos, es muy simple, o sea, en dos días puedes aprender, ya hace algo, o incluso en unas horas, y nada más que sea en Solidity, aprender de esta parte, de interacciones con el Remix, para que puedas tener un endpoint, que hay que conectar, y ya es esto que luego es ya, la aplicación web de toda la vida, conectar contra ello, y ya está, ya sí que si te puedes hacer alguna aplicación, tiene sus cositas, de que te das cuenta de que, ese es el concepto, como si fuera una base de datos con tablas, que si añadas un campo, tienes que cambiar todo, hasta llegar a ganas de datos, pero con la parte de la que el contrato, claro, se destruye, tendrías que deployar en el malware, los datos entonces que tenías deployados, se pierden, en desarrollo, bueno, tiene sus particularidades, pero en el fondo, he visto Solidity, y ya aplicación web. No sé si... Disculpa, soy un poco preguntón, no soy desarrollador ni informático, pero he visto una diapositiva tuya, que me llama la atención y sí que tiene que ver con la promoción y con cosas que he oído. Es la diapositiva donde está el tamilano, de todos los cuadritos que aparecían, solamente hay dos que son de color naranja. No, esa no. Antes. Entonces, son verdes. Entonces, únicamente es marcado en verde, en 2009, que es el... Se marcar un poco los momentos claves que se ha habido en la historia. Entonces, es marcado en verde, Cardano. Y tengo un amigo que es informático, que siempre que habla destruye todo lo que se pone por el medio, y para él Solidity es una mierda, Ethereum es una mierda, y todo es una cagada. Y entonces, realmente, flipé. Después de cinco años, ¿Quién me dijo comprar algo? A ver, os he puesto Cardano, pero antes no. Claro, seguramente, diréis, de la misma familia, o... No, lo primero que me dices para desarrollar esto que me he presentado antes, me he puesto Cardano, sería Cardano, Neno, EOS, es lo que se viene definiendo como criptomonedas o DLT de tercera generación, que es porque solven tantos problemas de escalabilidad que tiene Ethereum, y sobre todo es, ostras, ¿hay que programar en Solidity? No, que la gente programa en Java y hacemos un port al bytecode de la máquina virtual que tenemos, y es lo que estas es lo que se están haciendo. Entonces, los programadores se implementan lo que se están haciendo y la máquina virtual, como pasada con Java, pues ya traduce lo que toque. Es un poco... ¿Por qué es marcado en verde? Porque es una nueva vuelta de tuerca lo que había iniciado Ethereum en la programación de Smart Contrast. Bueno, última pregunta, ¿vale? ¿Habéis analizado Waves Platform y contratos inteligentes para... No, Waves no lo ha hecho. Para desarrollos. No, hemos analizado todas estas que salían aquí. ¿Me las estoy compartiendo? No. ¿Estas? Todas estas las hemos analizado. Hay un post. O sea, si buscáis GFT y distribuí y eso sale, se publicó el otro día. Y se dan las conclusiones y tal, pero Waves todavía no. No sé si... No hablamos si me ha asustado interesante. Bueno, pues muchas gracias Ignacio. Un aplauso. Solo recordaros que ahora es el parón para comer. A las tres será la primera sesión de la tarde y si alguien está interesado algunos nos vamos a quedar aquí para hacer una asamblea de WLC Tech Hub que se acaba de constituir como asociación para ver qué queremos hacer con las comunidades locales y cómo queremos promover el mundillo. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.